Hola, muy buenas a todos, soy Inesper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Hoy es un día de bastantes vídeos y voy a empezar primero de todo con la que estáis viendo debajo mía, que es Yakima, que es Yakima en inglés, pero bueno, al menos se parece un poquito a la pronunciación. ¿Y por qué veis que está ahí Ding Dong dándole las campanillas? Eso lo vamos a ver poquito a poco. Primero de todo hay que saber el tema de cómo va el banner este. Este es un banner que es el banner especial de Navidad y lo cambiaron esta madrugada. Y nos ha traído cuatro personajes, bueno, tres personajes y una Summon. ¿Problema de la Summon? Es de las Providence, que son las mejores Summon del juego. Están Beelzebub, Belial y ahora está Yakima. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí en el Spark? No está ella. Así que hay que tener suerte de que os toque o ir al Ciro Ticket. Pero bueno, este es un banner que dura varios días, así que tampoco hay que estresarse demasiado. Y bueno, vamos a ver qué es esta Summon. Esta Summon, ya os digo, es de lo mejorcito que hay en el juego. Y vamos a ver por qué. Aquí podemos ver lo que está preparado para ser sacado. Tenemos aquí a nuestra conejilla, tenemos aquí también a Mikael y a Friday, que en la tirada de una tirada me tocó esta madrugada. Así que aún quedan varios días para que me pueda tocar y si no, pues posiblemente que haya un Spark aquí porque este señorita es muy potente. Pero vamos a centrarnos en lo que venimos, que es Yakima. Yakima es una Summon que como podemos verla aquí es de agua, pero eso da un poquito igual, ya que los buffos que proporciona es al elemental. Da igual el tipo que sea la experiencia, ya estamos acostumbrados a que da igual el elemento en el que esté, siga aportando mucho. Eso por ejemplo lo podemos ver con Belzebub, que Belzebub se lleva de Summon principal en muchos elementos, aunque sea de oscuridad. Y aquí el texto, aunque lo veamos un poquito difícil, pone el tema de que cuando la utilizamos quita una cooldown a la Summon, a las skills de los aliados, activa el efecto de una Summon aleatoria. Y lo único inconveniente que tiene es de que esa Summon aleatoria no activa el daño, o sea, tuviera los buffos y los buffos que aplique, pero no el daño de esa Summon. Así que podemos descontar, hacer el daño brutal de Belzebub, pero sí que podemos conseguir el buffo que él pone, el buffo que pone al enemigo, que incrementa todos nuestros daños. Y también el tema de quitarle buffos al enemigo. ¿Y por qué está Dindon aquí? Bueno, primero de todo vamos a seguir hablando de esta Summon, porque aquí la vemos como si os tocara tal cual. A nivel 1, una estrella, bueno, cero estrellas. ¿Qué pasa si esta Summon la queremos conseguir con más estrellas? Pues que cuando llega al máximo, esta señorita pues llega a niveles muy estúpidos. Vamos a ir aquí a Summons, quitamos esto, ponemos agua, y estará la última, si no me equivoco. Aquí está. Aquí, pensaba que lo pudiéramos ver todo, pero bueno. Bueno, el resumen es de que tiene aquí 140% de daño elemental, y lo importante es de que puedes activar dos Summons. Puedes activar dos Summons al mismo tiempo, en el mismo turno, por ahí ya estará ahí en tu party. Y al ser activada, activas el efecto de dos Summons, al activar esta Summon. Y ahí es donde entra Dindon, porque os voy a poner un pequeño vídeo de un japonés que ya lo ha hecho, y así podemos verlo directamente y después analizar el por qué estoy diciendo esto. Aquí podéis ver de que tiene el combo de la inmortalidad infinita. Veis que se rompe un escudo, y ahí pulsa a Yakima, y con Yakima activa a Titán y a Dindon. Que Dindon es una Summon de un evento de Shadowverse en el juego. Pues, ¿qué es lo que hace Dindon? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo cuando os lo quiera mostrar ahora. Ahora, veis que el bucle es infinito. ¿Por qué? ¿Por qué se debe eso? Pues la razón es esta. Tenemos aquí a Dindon, y podemos leer en sus habilidades que la primera de todas es que ganan Ward, que es un pequeñito escudo, pero el escudo este tiene una característica, que si se rompe, se activa la última voluntad, que es que puedes reutilizar una Summon que hayas tirado. Ahí ya no la has activado tú, has activado a Yakima. Yakima la ha activado a ella, pero no ha entrado ella en cooldown. Así que, lo que hace es quitar todo el cooldown a Yakima, y vuelves a jugar esta Summon. Y entonces ya podemos ver el destrozo, porque el tema que tiene Yakima es que activa Summons que no sean de un solo uso. Entonces, tú puedes tener toda la Summon de un solo uso, como por ejemplo, Killin, Belial, Killin, y cosas así. Y tienes estas, y tienes a Titán, si quieres el bucle de la infinita inmortalidad, y entonces se activaría siempre lo de que puedes aguantar un turno a uno de vida, y esto de que si rompes el escudo, que te lo van a romper, pues se reactivaría otra vez Yakima. Y entonces tienes infinitamente esa inmortalidad. Esto lo podemos aplicar con muchas otras cosas, y por ejemplo, de cara a la Guild War, seguramente se vea a Yakima con, por ejemplo, activando Sol, la Summon de Arcarum de Fuego del Sol, que te da atacar dos veces en el mismo turno, y pues puedes utilizarlo con esto, puedes utilizarla con otra, y entonces tendrías infinitas veces Sol. Si tienes a Sol y tienes aquí a Dindo, como únicas Summons que se puedan activar, te rompen el escudo que te pone Dindo, y tendrías otra vez a Yakima para hacer otro Sol, y tendrías otra vez doble turno con todos los personajes. Si a eso le sumas que Percival tiene la característica de que hacen todos un autoataque. Si vas con el luchador, todos hacen un turno de ataques. Puedes estar haciendo muchas locuras en un solo turno. Puedes hacer cuatro turnos seguidos, en el mismo turno, todo de burst. Esto, por ejemplo, con la parte de los personajes que tienen un combo de burst en fuego, que sería Melisabel, creo que era como se llamaba, ahora os lo muestro, la de la trompetilla, que es de verano. Que es el mejor personaje de fuego para burst. Aquí está. Esta señorita, si la juntas con el evoker de Sol, hacen un turno de burst descomunal. Simplemente tienes que tener todo el mundo con barra, pero bueno, te pones con Rulley Booster, le pones a todo el mundo barra, y el evoker le quita a todo el mundo barra, y esta señorita, pues, hace un daño descomunal ella y toda la parte que está al lado. El evoker de Sol, que es Alanan, también aumenta muchísimo el daño. Y llevas a Percival, pues, para que él haga más daño todavía, porque tienen autoataques muy poderosos, y tiene el tema de que pueden pegar un turno más en el mismo turno de burst. Así que aquí podemos ver la potencia que puede tener básica, sin pensar en muchos más combos. Hay mil formas de poder sacarle partido a Yatima, y por eso es una Summon de Providencia. Así que, sí, yo diría que es una Summon que es lo principal a ver si se puede sacar. Pero como no es Sparkable, entonces yo recomiendo centrar el Spark en otra cosa, y ya si veis que la necesitáis en un futuro, cuando terminen las ruletas, que no os pase lo mismo que a mí el año pasado, que me saqué una Summon Providencia por Sierra Ticket, y después me tocó, entonces, no lo hagáis. Intentad sacarla con las ruletas, y después, de cara a la Guild War, si queréis tener a Yatima o de cara al resto del juego, porque esta Summon, ya os digo, va a ser muy importante, como lo están siendo las demás de Providencia, pues, no es ni de extrañar de que tengamos aquí una cosa muy interesante con Yatima. Y podemos ver de que una Summon de evento nos puede deshacer bastante el trabajo. Y os preguntaréis, ¿dónde demonios está esa Summon? ¿Cómo la puedo conseguir? Bueno, pues, yo tengo todas menos unas recogidas, y ahora os voy a mostrar dónde está, y así ya directamente la consigo, y tengo a Ding Dong al tope, por si acaso me toca a ella. Veis aquí, en las Side Stories, tenemos aquí el Duelist of Eternity. Este es el eventillo que hubo, donde nos daban a Luna, y nos enfrentábamos al esqueleto de Shadowverse, y bueno, aquí en los tesoros podemos ver que está Ding Dong. Ding Dong es una Summon, que la podemos conseguir, así, y ya la tenemos en el bolsillo. Y bueno, recuerda que también tenéis tiraditas por aquí, para, de cara al evento, hacerlo más fácil el tema de las ruletas, poder llegar a todo. Yo voy aquí a cobrarme la última, que no me la había cobrado. Creo que la puedo hacer solamente pulsando a WCB. Sí. Y podéis ver aquí que esto es lo que me tocó esta madrugada, me tocó Friday, y me tocó este tonto. No tengo mucha confianza en él, pero lo estaré probando de cara al evento, a ver si le puedo sacar partido en la Guild Wars. Y ya os digo, en Ding Dong es una Summon que no se hubiera pensado nunca que le sacaría partido a nadie, hasta que llegó Yatima. Y es un combo de nicho, o eso es lo que parece, porque al fin y al cabo seguramente hay combos mejores, pero este es un combo que solo teniendo a Yatima lo puede hacer todo el mundo. Recordar que Sol la puede conseguir todo el mundo, y Ding Dong la puede conseguir todo el mundo. Solo le interesa a Yatima para tener el combo este de Sol infinito. Ya si tenéis Primal de Tierra y vais con Titán, pues tendréis a Yatima, Eterno, y estaríais inmortales todo el rato. Así que es un combillo que ha surgido por ahí con esta Summon, pero esta Summon tiene muchísimas cosas donde se le puede sacar partido, y seguramente veamos locuras con ella. Ya se están empezando a ver algunas locuras, sobre todo con los personajes que han salido ahora, que también están bastante bien. Y ya vamos a ver, a ver si me toca, y la puedo enseñar ya con mi cuenta, y enseñar los combos que tengo en mi mente. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Voy ahora a prepararme para el siguiente de los personajes que han salido. Y espero que os haya gustado, os haya informado un poquito de algo, que espero que a lo mejor, si no lo conocíais ahora mismo, pues tenéis aquí una forma fácil de conseguir un minicombo con una Summon nueva. y espero en vuestros comentarios, en la caja de comentarios del vídeo. Y también me tenéis en Discord para lo que tenéis. Y ha estado muy activo el Discord esta noche con todo lo que ha salido, porque, madre mía, la gente se ha vuelto loquísima con todo lo que ha salido y con razón. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!